en la capital de Chiapas y el reporte es que estaba alterando el orden público porque estaba golpeando una camioneta entonces los elementos de seguridad se vieron obligados a tener que detenerlo ¿Y por qué lo golpeaba tú? Esa es justamente la situación, que por qué estaba golpeando una camioneta y entonces qué es lo que estaba pasando ¿Qué le hizo la camioneta? Bueno, no, seguramente los que estaban arriba de la camioneta Pero te voy a decir, Esteban lo sabe, o te voy a decir por qué, porque un luchador, un boxador no puede dar golpes Porque es un arma Porque es un arma Entonces, bueno, la Secretaría de Seguridad de ahí del municipio de Tuxtla Gutiérrez Pues justamente dicen que estaba él atentando en contra de... Y todavía me verás En la celda Miren, es una situación complicada, se filtraron un par de fotografías en las que aparece No Trae Ropa Está esposado a los barrotes precisamente de la celda, miren, vamos a ver Uy No No, 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 no ... No, 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 no. No, no, no Esteban, no, no N ka, no no, no, no Entonces, esteban lo ha de ver Esto es evidentemente tras la detención, después de haber golpeado esta camioneta, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad tuvieron que detener a este luchador, a Shocker, de quien se dice, profundamente, que estaba hasta las manitas, básicamente. Entonces, ya después fueron sus compañeros para sacarlo, porque estaba ahí detenido por alterar el orden público. ¿Pero ahí qué está haciendo? ¿Está celebrado? No, ahí ya están, ya lo sacaron y ya están bromeando. Pues sí, pero te voy a decir algo. Un luchador me parece muy incorrecto que se pare a golpear y espantar. Mira, sí estaba. Se quería suicidar adentro de la casa. No me digas. Estaba en un estado... ¡Qué cosa! ¡Vino! ¡Ay, totalmente encuerado! No sé qué le pasó. ¿Y por qué se desnudó? Pues algo... Todavía calor, yo creo. Pues sí, sí, ya estaba intoxicado. Pues que ve para que ustedes... Ya esperaremos a aquel... Porque la pende a cárcel, cuando te llevan, no te vayas a que te encueres. Sí. O sea, sí te revisan el sicilisco, pero... O sea, se andaba Paulina Rubio. Exacto. Ya cuando vas a prisión. ¿Quién le sacó las fotos, no? Bueno, también, seguramente. Siempre... La mano amiga. Está pésimo y debería de prohibirse que saquen fotos dentro de... Se creía Paulina Rubio en los... Los destrampados. Se creía Paulina Rubio en los... Quizá los propios elementos de seguridad, porque evidentemente están fuera de la celda. Mira, los destrampados, este par de comediantes, payasos, son los que los sacaron de prisión. Pero mira, a mí lo que no me parece es que como un arma letal, como tal, como tal, como luchador o como boxeador, pues no puedes nunca. Hay que ejercer una golpieza porque lleva a las de ganar hasta matar. Claro, no está... Pero no, al parecer no le pega a una persona, sino está como pegando a la de la camioneta. ¿Cómo por qué? O vandalizando, pues. ¿Por? Es lo que no sabemos. A lo mejor no tenemos, o estaba hablando con la camioneta y como no le contestó la camioneta, ya andaba. Ya ven, tanto beberás, cae mal, ya no, que no pasa. Ah, que estaba desnudo porque al parecer se quita su ropa interior para poderse suicidar. Ay, no quiero... Qué fuerte. Es muy fuerte. Y que ojalá esté bien y que en algún momento, si es posible, aclare todo. Y que te voy a decir que, y se necesita ayuda psicológica. Yo no sé por qué todo el mundo le tiene miedo cuando hay un psiquiatra. Es que de verdad, es de ayuda. O sea, ahorita con esa pandemia, ¿cuánta gente tiene desequilibrio emocional? Claro. Y hay que, hay que... Estamos viendo las secuencias. Exacto. Y no hay que tenerle miedo, hay que pedir ayuda a tiempo. Es de que echarle ganas, se te va a pasar. No, 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 no es echarle ganas, tristemente. Es ir al doctor. Y bueno, pues tenemos más información.